David Ceballos fue amigo, asesor político de Hipólito Mora y está con nosotros. David, por lo que te toca, mi más sentido pésame y gracias por tomarme la comunicación. Muchas gracias, macho. Buenos días. David, no sé si los mexicanos valoramos lo suficiente lo que significa hoy Hipólito Mora. Su valentía, su lucha por la paz. Esto que nos decía, a mí, si me matan, no sé si te lo dijo a ti, pero se lo dijo a alguien más. Yo no sé si llegue a Navidad de este año. A mí, si me matan, es por lo que les digo en la prensa, por decir las cosas como son aquí en Michoacán. No sé si lo valoramos lo suficiente. Yo creo que es un tema de hincapié, Nacho. Don Hipólito efectivamente fue un hombre muy valiente. Es un hombre que vamos a respetar, lo que nos quede de bien nosotros. Y pues tal vez sí le quedamos a deber, tal vez sí le quedamos a deber a un hipólito. Porque pues sin tener un sueldo, sin tener una garantía de seguridad en su vida, él hablaba con la verdad siempre con los medios. Nunca llegó a ninguna entrevista, nunca se negó a responder a ninguna pregunta. Jamás, siempre nos tomaba la llamada, hablaba directo, decía nombre y apellido de lo que estaba pasando ahí en Tierra Caliente, defendiendo sí a sus colegas comunitarios, sí a sus colegas agrícolas, pero haciendo además una crítica a nivel nacional. A mí me gustaría preguntarte, a esta hora, David, por lo que has platicado, por lo que se dice, ¿quién fue y por qué lo mataron? Yo creo que es mucho el crimen organizado que rige en toda la región de Tierra Caliente. El propio Hipólito Mora dio una entrevista con Javier hace unos días, ahí también con ustedes, donde dio nombre y apellido de los personajes que tienen el control de la región de Tierra Caliente. Y pues también un poquito de culpa de las autoridades que lo dejaron solo en este momento y que también en los atentados pasados lo dejaron solo. A propósito de las autoridades y esto que dice, si lo dejaron solo o no, me gustaría que veamos juntos al gobernador de Michoacán saliendo ayer de una reunión en Palacio Nacional con el secretario de Hacienda y le preguntan su reacción después del asesinato de Hipólito Mora. Y esto es lo que increíblemente respondió el gobernador. Bueno, nosotros le habíamos pedido a Hipólito que por estos temas se mantuviera en la capital, en Morelia, para que no corriera riesgo su vida. Él desafortunadamente no aceptó. Nosotros le pedimos que se quedara en la capital y pues no aceptó, David. Yo creo que es una irresponsabilidad por parte del gobernador hacer estas declaraciones, Nacho, porque al final de cuentas no solo a don Hipólito sino a todos los michoacanos que nos deben de garantizar la seguridad en cualquier rincón del estado. Es una incongruencia que ya solamente en la capital podría estar seguro don Hipólito. Cuando aquí mismo en la capital pues ha habido múltiples asesinatos, ha habido enfrentamientos también armados y no te estoy hablando de fecha reciente, que también ha sido un tema constante. Sin embargo, pues en ninguna parte del estado se ha garantizado la seguridad para nadie. ¿Qué va a pasar ahora, David? Me preocupa que no nos preocupe a los mexicanos esto de la violencia y esto de la impunidad, la hazaña con la que prenden fuego al vehículo de Hipólito, lo que pasó en Celaya, Guanajuato en las últimas horas, lo que vamos a contar que está pasando en regiones en Chiapas, esto de Tierra Caliente en Michoacán, pero también en Guerrero, en Tamaulipas. Ahora sí, ¿quién podrá defendernos? Pues mira, al final de cuentas, don Hipólito, lo dije claro que ayer, más que un estandarte, es un ejemplo de vida para todos nosotros, hacer valientes, pero valientes de ademeras, no de vistes para afuera, no de politiquería, no de habladuría, don Hipólito fue un hombre valiente de ademeras, que al final de cuentas, pues dio la vida por alguien que a lo mejor ni siquiera fue, tiene la gratitud para con él. David, gracias y estamos en comunicación. Gracias a todos en el match, muchas gracias.